¿Esta carrera la creaste tú, Cristian? No. Empiroso. Joder, no se unió el que vos. Es pura lata, Cristian. Oye, 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 coja, 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 coja. Ahí está. Adiós. Mejor quítate. Quítate, perro, quítate. Corre, perra, corre. Oh, Dios mío. Le es el valor, Cristian. No me salió el truco, loco, digo, la forma, la forma, oh, ese hombre bueno se salvó, creo. ¿Quién salió volando por ahí? Ay, me lo duele. Corre, 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 corre. Corre, corre, porque nos van a violar aquí en la avenida, loco. No, pero yo ya voy a ir. ¡Que gano no! ¡Loco! Cae bien, cae bien, cae bien. Eso, Alan, cuál te quedas en nuevo, loco. Ey, esta parte está mal hecha, loco, esta parte está mal hecha, esta parte está mal hecha, Rebota ahí, loco, rebota ahí ¿Cuarto ya? ¿En serio? ¡Hala de mierda! ¡Casi lo controlo! No, loco Hay que ir a por el primero, saben que un cara a cara siempre hay que ir a por el primero ¿Quién es el primero? ¡Otro día, crack! ¡Otro día, crack! ¡Mira, mira! ¡Sí viste! ¡Sí viste! ¿Viste que eso está mal hecho, loco? ¿Qué hiciste, loco? ¿Viste que eso está mal hecho? No, es que le tienes que dar en el coche ¡No, ya no! ¿Quién es Igor, loco? ¿Le tengo que dar a quién? Al turbo Pero, o sea, le di al... O sea, me rebota para arriba, no entiendes Voy por ahí, pero... Vaya, el turbo El turbo Y le das a la... ¿Cómo se llama? A la flecha para arriba, loco Qué mal hecho está esta mierda Pero, no puedo, ¿por qué salto? Sí, salta, loco, salta, es imposible Está mal hecho Está mal hecho, no, está mal hecho No tiene nada que ver la nieve aquí Esto está mal hecho y se acabó Mira, loco, es que está mal hecho, loco Es que está mal... Me jodí bien, bien No me van a dejar por ser hijos de la grandísima Ah, Brian está aquí Dale, estoy contento Estoy contento Ay, pero es que me rebotan esa mierda Ya no es culpa A mí también Quítate, Marcos Vale, si le doy más despacio, lo mejor, ¿no? Para que no rebote Ajá No, qué asco, loco Qué mal hecho está esa mierda Qué mal hecho está esa mierda Puta madre, oye, ¿quién me chocó? Mientras Brian esté aquí conmigo, yo soy feliz No, 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 no Ándale, Cristian Está mal hecho esa mierda, loco No se puede pasar No se puede pasar Hay que tener suerte para pasarse eso Vayan, ven, 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 hagámoslo juntos No, loco Por primera vez que paso Y me quente el hijo de su madre Primera vez, loco Logré pasar Y viene un pendejo De un camión que se llama David Barros No me dejan pasar ¿Qué conseguís? ¿Con la limusina? Sí 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 No se si me viste, ¿quién está por ahí con el camión? No se puede pasar No se puede pasar ¿Quién me chocó? Quítate, estúpida, ¿quién es? Cristian, tenía que ser, tenía que ser Cristian, tú me chocaste, ¿o qué? No Vale, vale, logré pasar, quítense, quítense que voy Bien, aleluya, aleluya, no sé quién era Hija de tu madre, hijo de su madre, Cristian, a ti te voy a dejar reventar en cuanto te vea Quítate tú de aquí Ahí va Cristian, ahí va Cristian Qué mierda Brother, no me, mira, te lo juro, intenté hacer el truco de cambio de personaje y no me funcionó, loco Vale, camina libre, chicos Perra de mierda, pero si ya me tiraste ¿Y qué? ¿Por qué seas tú crees que te voy a perdonar? Que me hubieras tirado Tú ya no te tiré Me tiraste tú, entonces ¿quién era el que me tiró? Ah, no, no, no Yo no fui ¿Y por qué dices entonces? Soy yo, soy yo, soy yo Es que pensé que había un camión pinche enfrente de mí y pensé que era vos Por favor, no, no, no Por favor, carro de, pacotilla Al primero, tienen que ir por el primero chicos, o sea por el primero Soy el último, el último hue publico No, Cristian está haciendo trampa. ¿Qué está haciendo? Está haciendo el truco de Fabric. Tírenlo. No, pero yo no voy a jugar. Ya no juego. Ya no voy a jugar yo. No, ¿quién era? Ah, como que están peleando Cristian con Marco en la primera posición. Vale, comenzamos a remontar, chiquillos. Ay, no. ¿Qué te pasa, Camacho? Mira, no me quiere dejar de dar vuelta, loco. Alan, no, pues Alan, muévete, loco. Por lo menos para que estorbes al primero, loco, pero muévete. Quítese, señora. Loco. ¿Cómo? ¿Cómo me viste, Brad? Uy. Pobre cochita. Quítese, señora. Loco. ¿Cómo? ¿Cómo me viste, Brad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? A por el primero, Alan, a por el primero. ¿Quién es primero? Cristian y Marcos. ¿Cómo pasaron, bromeo? Me estoy empezando a... Te lo juro que... No, no, te comprendo porque me pasó lo mismo que a ti. Tuve suerte para pasarme eso ahí. Venga, venga. Uy. No, yo he marcado este esquivo. Cristian y... Va, Alan, no hay que dejarlos pasar. No hay que dejarlos pasar porque ya mismo tocan a la meta estos manches. No hay que dejarlos. Oh, qué buena esquivada, loco. Hola, compañeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. En el que vamos a empujar a este tipo. Ya voy en cuarto lugar. Hola, amigo. Este es lo único que me queda. Jajajaja. Ahí voy con Brian. Marcos. Mejor ni vengas, Cristian. ¿Bien? 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 ¡Aaah! 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 ¡Ay, loco! ¡Carros pincho! Ahorita si se me volvieron todos. ¡Diti, titi! ¡Ay no! Otra vez esta mierda de auto, loco. Me va a pasar lo mismo de antes. ¡Quítate, animal! ¿Cómo te vas a ponerme a hacer eso? ¡No! 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 ¡No te vias, Cristian, sin querer! ¡Vamos! ¡Está es la primera posión plena, Luz! ¡Vámonos! ¡Quítate, animal! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Ah, mierda! El que paso es Cristian! ¡Ah, madre, que lo reparió a mí! ¡No quiero perjudicar a nadie, por favor! ¿Quién era el coche de Pincho? ¿Este era el rampa? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Alan de mierda lo que hiciste! ¡Alan Grifian! ¡No! ¡No, loco! ¡No, eso no es posible, loco! ¡Eso no es posible! ¡Eso es falso! ¡Eso es maricón de Marcos, oye! ¿Por qué? ¡Mira, ya va en el cuarto! ¿Cristian, qué haces? ¿Por qué te cuidas a ellos? ¿Por qué van a ir a partir y voltear el primer? ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué hijo de su madre! ¡Vayan a por él también, pues! ¿Por qué a por mí, loco? ¿Por qué a por mí? Marcos reaparece rápidamente y choca lo que si no va a ganar de Cristian ¿Por qué? ¿Por qué le va primero? ¡Siempre se va por el primero! ¡Ay, lo choqué, loco! ¡Chimba ahí! ¡Alan, tumba! ¡Pucha madre, quítate! ¡Qué mamá de turba! Y no lo tiraron a este pendejo, ¿verdad? Tenía que ser, tenía que ser ¡Ah! No, vamos... ¡Ah, Cristian, cuidado! ¡Me pones nerviosito! ¡Ay, Cristian! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda! ¡No lo dejen pasar porque tiene la meta! ¡No lo dejen pasar que tiene la meta! ¡No lo dejen pasar! ¡No lo dejen pasar! Estúpida Estúpida Dale, Alan, dale, dale Chócalo, chócalo, Alan, chócalo Chócalo, hijo, chócalo ¡A casa! ¡A casa! ¡No! ¡Qué asco de vida, loco! Eso está mal hecho, loco Sinceramente esa parte está muy mal hecha Nos perjudica Y el último punto es la meta, loco El último punto y la meta ¡Quítate de aquí! ¡Aaah! ¡Contrólalo! ¡Contrólalo, animal! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Qué asco, loco! Bro, esa parte está muy mal hecha, loco Sinceramente Loco, fuera de broma Esa parte está muy mal hecha, loco No, 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 no La peleada está con Cristian y yo ¡No! Se la pasó Cristian Se la pasó Cristian, loco Se la pasó Cristian ¡No lo dejen pasar a Cristian! ¡Tiene la meta, loco! ¡No lo dejen pasar a Cristian! ¡Tiene la meta! ¡No lo dejen pasar a Cristian! ¡No lo dejen pasar! ¡Aquí lo tengo! ¡No lo dejen pasar! ¡No lo dejen pasar! ¡Que tiene la meta! ¡Aquí lo tengo! ¡No lo dejen! ¡Détenlo! ¡Détenlo! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Quítate! ¡Quítate, animal! ¡Quítate! ¡No! Tiene el coche tuneado el pendejo Tiene el coche tuneado loco Dame tu rebufo Dame tu rebufo loco Una pasa de aqui maricón de muerte No No Tomala 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 Sii Tomala Tiene el coche tuneado Tiene el coche tuneado Tiene el coche tuneado La verga quedaste primero loco Pues nada chicos tenemos la meta por aqui Espero que les haya encantado el parkour El parkour digo el cara a cara Y nos vemos chicos en un próximo video No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita Y nos vemos Hasta una proxima Bye bye